Novena a la Virgen de la Vida, patrona de nuestro canal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, la gracia, la paz que nos ha dado el generoso Sí de María, esté con todos nosotros. Oración inicial. Dios de amor, en tus designios has trazado el camino de la historia, y nos has dado en tu Hijo Jesucristo el signo más vivo de tu amor. Señor, al honrar y glorificar las muestras de tu amor, queremos proclamar con la fe de la Iglesia que María, la Virgen fiel, ha querido vivir en plena comunión con el plan de salvación. Por eso, esta familia que peregrina en la fe, celebra, bendice y glorifica tus designios, al proclamar a María, Madre tuya y Madre nuestra, modelo para nuestra vida y signo constante de tu amor. Dios, siempre fiel, te pedimos que seamos como María, servidores de la vida, de la que apenas comienza, de la que avanza en la historia, de la que recoge sus pasos, preparándose para el abrazo final en tu amor. Señor, que esta meditación en los misterios de tu bondad, leídos a la luz de las glorias de María, nos transformen, nos santifiquen, nos comprometan a seguir el camino de la esperanza, de la mano de la gloriosa Señora que tú, Dios de amor, nos has regalado como Madre, Maestra y Señora de la vida y de la fe. Amén. Día 4. Madre de la luz. Una luz que es capaz de disipar la oscuridad que nos impide descubrir el rostro amoroso de Dios, su mirada paternal, su consolación y su ternura. Dios nos ha amado siempre y su amor inefable nos ha sido manifestado en la obra maravillosa de la creación, en cada una de las criaturas que expresan la grandeza de su Creador. Dios nos ha amado cuando a pesar de la infidelidad del hombre, quiere acercarse a nosotros para perdonar, para abrir las puertas que el pecado había cerrado. Dios nos ama tanto que nos entrega en la persona adorable de su Hijo, Jesucristo, la expresión plena y definitiva de su amor. María, Madre del Señor, nos ofrece la luz. María, Hija del Padre, nos enseña a responder afirmativamente a la vocación de hijos que todos tenemos, al amor infinito del Padre que nos llama a todos a la santidad, a la perfección, a la plenitud, a reproducir en vuestras vidas la imagen de Dios que hemos conocido en la persona adorable del Hijo. Ella es la Madre de la Luz, Hija amada del Padre. Ella, la que Dios escoge, prepara, señala, preserva del pecado, llena de gracias y virtudes, hace disponible a la Palabra y generosa en el responder a la misión que le encomienda el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los niños de los siglos. Amén. Gozos a la Virgen de la Vida Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Desde los siglos remotos, anunciada en los profetas, caminas hacia nosotros, Virgen fiel y Madre nuestra, recoge nuestras plegarias, oh Santa Madre de Dios. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Te cantan con voz de cielo los profetas del Señor. Te cantan con voz de cielo los profetas del Señor. Te anuncian los dulces versos de David y Salomón. Reina y Madre de Esperanza, recibe nuestra canción. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. A tu ventana de gloria, llega el Arcángel Gabriel y te saluda, Señora, Dulce Madre, Virgen fiel. El Verbo se hace vida en tu seno virginal. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Proclamas las maravillas con tu herida, proclamas las maravillas con tu lengua celestial y a Dios bendice, Señora, por la gracia y por la paz, que ha de sellarse en tu sin, que redime la heredad. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Madre del Divino Infante, Madre del Divino Infante, Madre del Dios Emanuel, les cuidas en tu regazo, reina de paz y de bien, y en tu corazón de Madre nos acoges también. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Le sigues en el silencio, con tu vida y tu oración, le escuchas y saboreas en tu santo corazón, junto a la cruz nos recibes y acoges Madre de Dios. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Y cuando Cristo triunfante, vence del mal el horror, eres asunta a la gloria, Virgen fiel, Madre de Dios, intercede por nosotros, reina vestida de sol. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Que todos los que te cantan, con muy piadosa oración, trabajamos por la vida, precioso don del Señor, y seamos constructores de paz, de vida, de amor. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Cuida de los que comienzan en el seno maternal. Protege a los que caminan, anunciando la verdad. Haz que hasta el final de los días, vivamos con dignidad. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Al Padre, la eterna gloria, al Hijo es vencedor, al Espíritu alabanzas, a los tres gloria y honor, pues te coronan de estrellas, oh, Santa Madre de Dios. Santa Madre de la Vida, cuida del pueblo que tu Hijo confió a tu amor maternal. Oración final. A ti, Señora de la Vida, dirigimos miradas y corazones. A ti, Reina incomparable, se eleva el clamor para que sigas intercediendo por los que te aman. Para rogarte que no ceses de presentarnos delante de tu Hijo, juez inmortal de los siglos. Para que no dejes de cubrir con tu manto nuestra pobreza y desvalimiento. Para que nos lleves prendidos a tu corazón y nos eleves contigo a la eternidad gloriosa. Señora celestial, Virgen de la Vida, acoge nuestras plegarias. Y como abogada e intercesora nuestra, ruega por nosotros, peregrinos en este valle de lágrimas, sedientos de cielo, ansiosos de luz. Rendidos y admirados ante las maravillas que el Creador ha realizado en ti. Que la vida humana, don de Dios, sea respetada. Que los que apenas la comienzan sean acogidos con amor y cariño. Que quienes van avanzando por el camino de la historia, te sientan como maestra de virtudes y modelo de fe. Que quienes aguardan el momento final de su existencia, encuentren en ti segura intercesión. Bendice a quienes proclaman y propagan tus glorias. Y haz que vivamos como tú, sirviendo a Dios y llenando de esperanza la existencia humana. Amén. Virgen de la Vida Acompáñanos noche y día Virgen de la Vida Bendice con Jesús nuestra vida Virgen de la Vida Ayúdanos a defender la vida Bendice con Jesús nuestra vida Bendice con Jesús nuestro corazón